Hola, mi nombre es Cristian Oscar Castillo Peña, integrante de la empresa comercial I16C Castillo, empresa que tiene 35 años en el mercado de tuberías y conexiones. Para nuestro trabajo ideal, nosotros necesitamos las mejores herramientas. A través de las personas, nuestros colaboradores nos recomiendan la marca Ususo, que a su vez es distribuida por Almacenes Santa Clara. Una herramienta de trabajo que no solamente nos acompaña para recorrer a nivel local o Lima provincias, sino que nos ayuda porque cubren nuestras necesidades de nuestras tuberías. ¿Por qué? Porque tenemos tuberías de 6 metros, que a su vez el camión de 6 toneladas viene de un carrozable de más de 6 metros, entonces eso nos ayuda a ya no deformar la carrocería. Nos comunicamos y vinimos a Almacenes Santa Clara, ubicado aquí en la Panamericana Norte, y encontramos a una persona, a nuestro agente comercial, al señor Dani Marín, y fue muy empático y muy sincero y muy transparente a decirnos que las unidades para nuestro trabajo era la que nos estamos adquiriendo. Nos recomendó el Isuso de 6.5 toneladas, de carrozable de más de 6 metros, y ese fue el que adquirimos, cumpliendo con la transparencia de los tiempos, siendo bien empático, siendo sincero y transparente a decirnos que cuánto iba a ser el momento de la entrega de nuestra unidad. Estamos agradecidos por Almacenes Santa Clara, por toda la transparencia y la empatía que tiene con sus aliados. En Comerciales S.C. Castillo confiamos en Almacenes Santa Clara, por su puntualidad, por su honestidad y transparencia para la entrega de la unidad. Muchos éxitos para Almacenes Santa Clara.